Besos para Melódico, saludos, gracias por estar conectados, un beso muy grande, recuerda que estamos en la noche urbana de Frequency 5 FM, en vivo y en directo desde Canadá, por supuesto para el mundo Y también saludos para Mónica, Mónica, saludos, gracias, un beso para ti también, lo mismo corazón, no se olviden de votar por sus artistas y sus canciones preferidas en Frequency 5 FM Voten, 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 que mañana es el Top 20 urbano de Frequency 5 FM y hay muchas novedades ahí, hasta ya, yo tiemblo cuando miro eso, porque hay buenas, buenísimas novedades para muchos artistas Unos van, otros vienen y otros se hacen chicharrón, como decimos con nuestro, mi gran liderazgo, por supuesto También quiero mandar un saludo para, bueno, Juan Carlos, los saludé, muchísimas gracias Juan Carlos, para Claudia y para Jennifer y Claudio que están conectados, besitos, también para ti, de corazón, muchas gracias También para Alejandro que está conectado, besos Alejandro, para Gracielita que está conectado, Graciela, gracias por ti, por esos bonitos mensajes También para, déjenme, mira que tengo un mensajito más, a ver, lo tenía por aquí, pero ya se me fue, Maurín, gracias Maurín, creo que le habla italiano, pero dice que entiende perfectamente el español Muchísimas gracias, besos para ti corazón, gracias por estar conectados Y también, bueno, Maurín dice que su hijo de 14 años está pidiendo feliz cumpleaños, 14 añitos, feliz cumpleaños para ti corazón, un beso muy grande, también lo mismo También, a ver, para Elsa que está conectada y toda su familia desde la Argentina, gracias Elsa, besitos para ti, lo mismo, gracias por compartir el programa, se los agradezco al corazón También para, bueno, tengo también una personita aquí que, bueno, lamentablemente no puedo mirar su nombre completito porque solamente dice la M y la C Pero, bueno, saludos para ti, la M y la C Uno no tiene ninguno en la M y la C, saludos para ti también corazón Y para mi gente de Instagram que está conectado, muchísimas gracias, estamos en vivo y en directo desde los estudios de Frequency by FM Aquí en Toronto, Canadá, recuerda muy bien, si deseas auspiciarse con nosotros, ya sabes muy bien, al 647-857-4454 Recuerda también, siga nuestras radios de Frequency by FM También siga nuestras páginas de Frequency by FM Recuerda, si quieres saber todo lo que sea de noticias, pues te vas a la página de Frequency by FM Y ahí puedes encontrar noticias en español y en inglés, por supuesto Y si quieres unirte a la familia de Frequency by FM, tener tu propio programa, estar aquí sentada en el idioma que tú quieras También nos puedes dar una llamada telefónica al 647-857-4454 para más información O nos mandas un email al frequencyby.gmail.com para más información, por supuesto También, mi gente bonita, no se olviden que, como dijimos anteriormente, que el Totoni Urbano estará mañana a las 8 y 30 de la noche Horario de Toronto, que nada, porque mucha gente está preguntando Mañana estaremos del Totoni Urbano Hay muchas novedades Recuerden que tiene tiempo hasta esta noche, a las 10 de la noche, para votar por su cantante y su canción preferida, por supuesto También quiero mandar saludos para, lo estoy mirando, Lourdes, Lourdes, también está conectada, dice, de Brasil Saludos, corazón, un beso muy grande para ti, también lo mismo También para Alejandro, Alejandro, de España, dice, mi nombre es Alejandro Saludos, Alejandro, muchísimas gracias por estar conectado Estamos en vivo y en directo, por supuesto, desde Toronto, Canadá Bueno, mi gente bonita, ya nos estamos conectando Como nuestro editor está haciendo el favorcito Para ponernos en contacto con nuestros siguientes invitados Pero sí me quedé sorprendida con The Project Ustedes saben muy bien que yo le tengo miedo Le tengo, no es que miedo, le tengo pavor A los payasos Porque la verdad, como dijo nuestro director A mí debe darme una muñeca cuando era chiquita Cuando era así, me regalaron un payaso Y mi cuarto era todo de payasos Parecía que a mi familia le encantaban los payasos Pero a mí no, yo odio a los payasos Le tengo miedo, le tengo terror Y sí que se lo voy a mirar, le voy a cantar, todo lo demás Pero ahí a sacarme una foto, no sé, no sé Como que me daría miedo Imagínense, tan grande, le tengo miedo a los payasos Increíble Pero bueno, lo tengo miedo desde chiquita Porque bueno, gracias a mis papás Pero sí, increíble Pero canta bien bonito y se los recomiendo También voten, 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 voten por las canciones de él Recuerden que pueden encontrar también La página urbana de Frequency 5 FM Algunas canciones que pusimos ahí Bajen las aplicaciones de los artistas Compren las canciones de los artistas Recuerden que está en Spotify Que hay muchas canciones que se pueden comprar también lo mismo Y también recuerden que pueden escuchar las canciones Que ponemos aquí en los estudios En Frequency 5 FM urbana So, ya saben muy bien Bajen la aplicación que es más fácil Porque les ahorra el internet y todo Yo la tengo en mi teléfono Tengo Samsung So, recuerden muy bien Pueden bajar la aplicación Bajan la aplicación La tienen en el teléfono Y pueden escuchar todas las radios que tenemos Depende cómo te levantes del ánimo Tenemos la de inglés Tenemos la de tropical Tenemos la de salsa Para los amantes de la salsa Tenemos la urbana Por supuesto La radio mexicana La radio cristiana También tenemos la radio de tango También Para los amantes del tango Los argentinos Ya sabemos Y los uruguayos Que nos gusta el tango Ya saben muy bien También tenemos la radio de tango Y también mi gente bonita Recuerde Como dije anteriormente Si desean auspiciarse con nosotros Ya saben muy bien 647-857-4454 Para más información Y mientras nos vamos preparando Para la súper entrevista ¿Qué tal mi director? Si nos ponemos un poquito de musiquita Para calentar el ambiente Mientras nos vamos preparando Mi querida Bombón Sigue mandando saluditos Te cuento que ya estamos Casi casi listos Por favor Por favor Si puedes hacer maravillas Conmigo el día de hoy Porque mi ratón Me está fallando ¿Qué tal si yo les canto Una canción? ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción quieren? Dele No, no, no No es broma Bueno, nos vamos preparando Como decía Yo estaba diciendo Nuestro director El ratoncito Le hace sus travesuras Y también Bueno Está ahí calorcito Acá en los estudios Frequency by FM También bueno En Toronto, Canadá Si ya se paró de llover Y hace calorcito Eso también Eso no nos está ayudando mucho Pero bueno Estamos conectados En vivo y en directo Mientras tanto Nos vamos preparando ¿Qué tal? Recuerden Les voy a mencionar Porque aquí me está preguntando Alejandra Me está diciendo Acerca de los tickets de Maluma Recuerda que Maluma Viene octubre 21 Aquí a Toronto, Canadá Y puedes ir a la website De Frequency by FM En la opción Dice tickets Y ahí aprietas La fotito de Maluma Aprietas Y te va a ir directamente A donde se compran los tickets Cuando compras los tickets Porque le estoy explicando a ella Porque no sabe muy bien Aprietas el botoncito Cuántos tickets quieres Recuerda Si es para ti O tu novio O tu pareja O lo que sea Aprietas solamente Un ticket No compres los dos juntos Porque cuando tú compras Los dos tickets juntos Te van a dar En diferentes áreas Eso es muy importante Porque eso le pasó A mucha gente Y no se puede No pueden entrar back Y devolver el dinero Y no Cuando ya compraste los tickets Ya los compraste La única manera Que se puede devolver el dinero Es si el evento Se cancela O se pospone Por supuesto Pero cuando ya compraste Los tickets No se devuelve Son mucho cuidadito Con eso Cuando compran el ticket Pones un ticket Te va a pedir tu credit card Tu mastercard débito Paypal También hay para pagar Atención Eso también Pagas tu ticket Recuerda también Cuando compras el ticket Son 7 dólares extra Por el GST Recuerda muy bien eso Compras tu ticket Después que te va a dar El numerito de tu asiento Supongamos es A39 Después entras otra vez A la página Aprieta lo mismo Y buscas A40 No vayas a ponerte 30 a 40 Porque hay diferentes letras Y diferentes números Ahí vas Apretas a 40 Si el ticket a 40 Está vendido Vas uno para atrás Ok Es muy importante Por eso cuando compres Los tickets Es muy importante Que se fijen bien Si hay dos tickets Disponibles En el mismo sitio Cuando tú vas Vas con tu dedito Lo que sea Y aprietas El ticket que tú quieres Y ahí te va a decir Te necesitas disponible Al lado tuyo Y ahí aprovechas Y compras el ticket Así de fácil No tienes que darte Muchas vueltas Ni preocuparte Bien simple Y recuerda también Como dije anteriormente Lean las letras chiquititas Porque tienen que tener Las dos vacunas Para cuando llegue El evento de Maluma Que es octubre 21 No solamente una vacuna Tienes que tener las dos Muy importante Están pidiendo eso Que te has vacunado No hay excusas También que lleve la máscara Sin la máscara No entras al lugar Y también ellos tienen derecho Si es que tú estás en el evento Y te quitan la máscara De sacarte del evento Solo tengan mucho cuidado Por eso también Es muy importante Para que no malgasten Su dinero Y después digan Que no se les dijo Muy importante Perfecto Bueno Sigue mi Por favor mi querida Bombón Te cuento que ya estamos Con los muchachos Pero por favor Termina Termina Por supuesto Bueno ya lo terminé Lo más importante Y eso Porque ya Tenía que explicar Para comprar el ticket Ya Felicilito Si tenés alguna duda Me das una llamita telefónica Me mandas un whatsapp No hay problema Ahí te ayudamos Con mucho gusto 647-857-857-4454 Y ahí me mandas en el whatsapp Y te llamo Y no hay problema Y nos ponemos de acuerdo Y te ayudo Como comprar tu ticket Ahora sí Cuando nuestro director Nos diga Ya nos venimos Con nuestro siguiente invitado Por supuesto Perfecto Bueno mi querida Bombón Te cuento que sí Ya los tenemos A los muchachos Directamente Desde Argentina Los muchachos De la A ver A ver A ver Los muchachos Siempre al final Yo me equivoco No sé cuál va primero O va la A O va la D O va la D O va la S Muchachos Por favor Un placer De estar con ustedes ¿Dónde está el aplauso Muchachos Que se sientan Hola Bienvenido ¿Cómo están? Buenos días Muy bien Bienvenidos Uy Se nos hicieron esperar Fue complicada la reacción Pero bueno Acá estamos presentes Agradecemos El lugar Que nos están dando El espacio Salud a la audiencia Y al equipo De la radio Perfecto Solamente un súper favorcito Para mi querida Micaela Solamente pon La cámara Un poquito más Para arriba Para poder mirarte Bien ese hermosísimo Exacto Un poquito más Un poquito más Porque no estamos mirando Ese hermosita Esa hermosísima cara Que tienes ahí Y ya estamos casi Solamente un poquitito más Un poquitito más A nuestro querido Ahí está Espérame Si me lo tomo más para atrás Exacto De repente Necesitas un poquito más No, creo que vas a tener Que subirle un poquito más Porque solamente Más arriba Un poquito más arriba Estamos mirándote solamente De las cejitas Para abajo De las cejitas Para abajo Perfecto Si no, no vamos a poder Apreciar ese Hermosísimo corte De cabello Que tienes Ahora sí Ahora sí Muchachos Bueno Ahora sí Mi querida Bombón Estamos súper Entusiasmados Directamente Desde Argentina Muchachos ¿Cómo se sienten Que Argentina Terminó O empatando O perdiendo Con Colombia? ¿Ustedes les gusta El soccer o nada? Me encanta A mí me encanta El fútbol La verdad que Se nos está dando Muy seguido En partidos Particulares Que no hacen El gol A último momento Porque la verdad Que la selección Jugó muy bien Esta vez Venía jugando Mal La verdad Pero este último partido A mí me gustó mucho Particularmente Hablábamos con mis amigos Tuvo muy buen Muy buena participación Messi Y todo el equipo De alrededor De él Que le pasaban La pelota Más seguido Porque él necesita Alguien Necesita que el equipo No lo acompañe Perfecto Perfecto Y ahora sí Vamos a hablar Ahora ya de lleno A ustedes Su grupo Muchachos Cuénteme Cómo así Nace el grupo Y quién fue el culpable De poner Esas letras ¿Por qué no? ¿Por qué no se animaron A poner Diego? Hermano ¿Por qué solamente Pusiste la D? Bueno Te comento El hombre nació Un día Estaba una sala En Sash Nosotros Con un amigo Mío Que se llama Sebastián Que era la segunda El voz En ese momento Estábamos ensayando Y dijimos Che ¿Qué nombre le ponemos? Y salió La D y la S La D por Diego Y la S por Sebastián Así de simple Fue el nombre Por ese motivo Se puso el nombre Está digamos Por los nombres De cada uno La inicial De cada nombre Diego y Sebastián Perfecto Ahora sí Mi querida Bumbum Ya los tenemos ahí La gente ya los puede apreciar Por una parte Tenemos a Diego Con una jacket Un poquito así Como verde pastel Dios mío Se vino fashionista Le gusta la marca Día Dora Y nuestra querida Puma Puma Disculpe Al final Oye Te cuento Que voy a necesitar lentes Voy a necesitar lentes Y nuestra querida Cantante Con la voz femenina Vino con un color Que al final Te cuento Bombón Yo no sé Si está pegada A la pared Porque tiene El mismo color De la pared De atrás Felicitaciones Muchachos Cuéntenme Cuéntenme Me tienen que decir ¿Cómo hiciste Para reclutar A tremenda belleza Argentina? A mí se me hace Que ¿Qué fue lo que hiciste? Pusiste en el periódico Le encontraste En el parque De repente Estabas caminando Y ella se tropezó Contigo Y dijiste Ay Dios mío Se cayó el sol Y bueno Hablando de sol Estoy necesitando Alguien para que cante En mi grupo ¿Cómo fue esa conexión? La verdad Veníamos hace mucho tiempo Buscando Una voz femenina Porque en el género Queda muy linda La voz femenina Conocí Conozco una persona Que se llama Fernando Villalba Fernando también Es cantante Que seguramente Nos está viendo Él canta acá Él canta bolero Un cantante Un cantante De buen Un nivel Excelente Y bueno A través de él Le comenté Y le habíamos sacado Un aviso en Instagram En Facebook En todas las redes Y tuvimos casting De varias chicas Y a través de Fernando Me presentó a Mica Y la verdad Mica Tiene una voz excelente Y es una excelente Compañera En este proyecto Que se llama La Dela S Y eso es lo que más nos gustó Que es una Tiene el mismo objetivo Que nosotros Y vamos por El mismo sueño ¿No? Ahora le vamos a preguntar Mi querida Mica ¿Te hiciste Desear Así como la Manzana De la discordia? ¿Los hiciste Rogar? ¿Los hiciste Que se pongan De rodillas? ¿Lo hiciste Que de repente Digan Déjame Lo voy a pensar? ¿Te hiciste La difícil? ¿Cuál fue La respuesta De este final feliz? No, en realidad Escuché Ellos Hicimos una cena Como para Más o menos Conocernos Y La verdad Que me gustó El objetivo Del proyecto Que tenían ellos Así que bueno Nada Si al principio Dije Como que no sabía Si yo estaba Como a la altura De ellos Del proyecto Que era tan grande Y bueno Al final Les dije Que sí Y aceptaba Así que bueno Estamos con todo A full Así que proyectando Para Para llegar a más Mica ¿Puedo pedir algo? ¿Podés levantar La cámara Porque te corta La cara La cámara ¿En serio? Porque yo me veo Entera No, no Qué exigente Qué exigente Mi querido Dieguito Perdón Perdón No, pero para que Para que muestre Su rostro Yo me veo entera A ver Esperá Si no más lejos Díganme a ustedes ¿Eh? Ahí ¿Se ve más? Ahí está perfecto Ahí está perfecto Mi querida Mi querida Mica Tienen que cuidar El producto Del grupo Por favor Imagínate Hacer la entrevista Y digan ¿Y qué pasó Con esa belleza? ¿Por qué solamente Salió de las cejitas Para abajo? Al cual Al cual Oye Por cierto Mi querida Mica Cuéntame Yo estoy mirando ¿Tú tienes por casualidad Una hermana gemela? Porque hay una Que usa lentes Y una que no usa lentes Ah, no Creo que estás diciendo En el video, ¿no? No, estoy mirando En el Facebook ahorita En una fotito Que pusiste Hay una Hay una muchachita Que tiene lentes Y hay una Por seguro Tú Tú estás ahí Con una jacket negra Y con un Con una Como dicen Chalina Tapándose Pero yo miro Una muchachita Ahí con unos lentes ¿Quién es Esa muchachita? Porque parece Que fuera Como si fuera Tu hermana De repente Menor No me vas a decir Que no la conoces Porque está En tu portada De tu De tu Facebook No me vas a decir No la conozco Uy ¿Sabes que ese montón Que no entro al Facebook? No sé qué foto tengo Imagínate Somos cosas serias Cada Somos Es raro Oye Mi querida Mi querida Bombón Y esto que no estoy Esto que no estoy mencionando La foto de perfil Que tiene Dios mío Exacto Mi querida Mica A mí se me hace Que tú ya estás Celebrando El verano Ahí Dios mío Sí, sí Soy yo La de la moto Pero esa de lentes No tengo en la mente Oye Mi querido Mi querido Diego ¿Cómo haces Para mantener Tanto lobo salvaje? Imagínate Porque con Con esa foto Que yo estoy mirando Dios mío Casi termino rompiendo El cable De mi De mi micrófono Tiene mucho Fan Mica Yo ya me imagino Yo ya me imagino Nuestra querida Mica Con ese perfil Que tienes ahí Amiga mía Felicitaciones Por eso Por eso No quería salir Con toda la cara En la cámara Dios mío Para que no me reconozcan Claro Perfecto Bueno muchachos Cuéntenme Cuéntenme Inicios del grupo Sabemos que hay facetas En el grupo Porque me estaban comentando Que había antes Otra integrante más Pero cuéntenme Cómo así Cómo así decides Formar el grupo Y cómo así decides Ponerle ese nombre La D y la S De dónde sale la S Porque la D sabemos Que eres tú Pero y la S Qué pasó Se me perdió En el camino Se quedó en el camino Pero bueno Suele pasar En la música Y en los proyectos Que uno hace Nosotros La banda Empezó en 2019 En ese momento Éramos tres integrantes Que era Sebastián Que es la S Lucas Que era toda la parte Digumo De presentador De la banda Y yo Diego Que soy un poco El ideólogo De la banda Fue una idea Mía Después de mucho tiempo Que estuve en pareja Me separé Y digo Voy a volver a la música De vuelta A mi viejo amor Ahí Decidimos armar una banda Elegimos el reggaetón Acá en Argentina No hay muchas bandas De reggaetón Al estilo nuestro Romántico Hay mucho trap Mucho Trapetón Otro estilo Totalmente distinto Yo pasé Por la cumbia Por el rock Por todos los estilos Yo soy guitarrista Soy músico En el Hace seis meses Más o menos Que hicimos un relanzamiento De la banda Dentro de una productora Se llama De Paxi Record Que yo soy Soy parte Soy parte de la productora Donde El grupo La Dela S Fue digamos De alguna manera También una escuela Para la productora Para empezar A generar seguidores A tocar A hacer contactos Nuevos Dentro del equipo De la Dela S Está Mica A partir de este relanzamiento Y Tomás Que sería la S Hoy Que no pudo estar Porque bueno Lamentablemente Está con COVID Y está pasando Un momento Bastante complicado Gracias a Dios Va mejorando Pero con esto De la pandemia Está complicado Y después está Maru Maru maneja Toda la parte Comunicaciones Que es un poco La que nos hizo Llegar acá El programa Con ustedes Le mando saludo A Maru Después está Guillermo Guillermo es el manager Del grupo Guillermo Duarte Y después está Mariano Godoy Que maneja Toda la parte Hace la filmación Toda la parte Imagen De la banda Tiene un equipo Muy grande Y con el mismo objetivo Eso es un poquito Brevemente Cómo Se viene desarrollando Este proyecto Perfecto Y ahora cuéntame Ya hemos nombrado Todos los miembros De este grupo Cómo así Ingresa Nuestra querida Nuestra querida Nuestra querida Cami Cómo así Mika Cómo entra Al grupo Porque te cuento Que yo ya estoy Inspeccionando Y me dicen El inspector Gadget Que ella Que ella Vende Vende chocolatitos Ella Ella también Ella es parte De Digamos Ella es el bat Como dicen El conejito El conejito Del chocolatito O como dicen El conejito Porque Primeramente Miro Una foto Con Dios mío Que hasta ya me hizo Un poquito Dicen Así Sudor Sudor Ya me hizo Subir la temperatura Dijo Dios mío Tremendo cuerpo Infantil Y como dicen Tremendo Super cuerpo Y después Miro chocolatitos Dije Dios mío ¿Qué es esto? Bueno Mica Empezó por una foto Una foto Y bueno Mentira A ti también A ti también Te pasó lo mismo Miraste la foto Y te terminaste Se enamorando De la foto Mi querida Mica Mi querida Mica Ya somos Tres Dios mío Otro Otro fanático Acá desde Desde Canadá Ya tienes Así con esa foto Mi querida Mica Y ahora Pero cuéntame ¿De dónde salen Los chocolatitos? ¿O es una forma De vender el producto? No, no, no Seguramente Los chocolates Es alguien Que compartí Que es una amiga Yo no vendo Chocolates No, yo en realidad Lo que hago Así Yo Trabajo por mi cuenta Y hago cuadros Decorativos Eso sí Muchas veces Los compartí En mi Facebook Y en el Instagram También Eso sí Lo que hago Y ese sería Como mi trabajo En realidad Diseño cuadros Y los hago Y la fotito Te diseñaste Tú sola En realidad Claro Yo estudié Modelaje El año pasado No, el año pasado No, mentira El anterior Y el año pasado Con el tema De la pandemia Justo que empezó No pude terminar La carrera De modelaje En realidad Pero ya cuando arranque Todo esto de vuelta La idea es seguir Y terminarla Me faltan cuatro meses Nada más Y me recibiría De modelo Así que nada Eso también Me encanta Y modelar también Es muy lindo Perfecto Yo pensé Por una parte Dijo Eso fue lo único Que te quedó Del modelaje La fotito Dije Bueno, está bien No hay problema Hay que darle Hay que darle auspicio Pero hablando ya Así un poquito Más en serio Disculpa Solamente Unas pequeñas Bromitas Como para Entrar ya Como dicen En ambiente De la conversación Tampoco Tampoco Pienses Va a decir ¡Ay! Dios mío Me he conseguido Un stalker Fuera de Canadá ¡Ay! Dios mío Mi querida Mica Hasta me hiciste Tirar mi agua Casi me termino Electrocutando Dios mío Pero mira Cuéntame Muchachos ¿Cómo así Digamos Te hicieron la invitación Mi querido Diego ¿Cómo así Te Podríamos decir ¿Cómo así Te Te terminó Enamorando La voz Que tiene Dijiste Tiene presencia Sabemos Obviamente Tiene presencia Tiene los looks Porque acuérdate Que siempre En una banda No hay ningún Feíto En ninguna banda Por favor Eso sí Hay que ser Hay que ser ya honestos Si la banda Hay un feíto Al final La banda No sirve Ejemplos New Kids on the Block Backstreet Boys NSYNC Menudo Y tantos Nunca has mirado Así si nos ponemos A pensar Nunca has mirado Hay un feíto Cantando Los feítos Van para atrás El feíto Es el que toca El timbal El que toca Los tambores El del órgano Va atrás de todo Bueno Hay unos Hay unos que sí En realidad Ya son súper feítos Esos ya van hasta Más para atrás Pero los que se Los que pueden Todavía Los que pueden Todavía ponerse En vivo Bueno Ahí están Pero cuéntame ¿Cómo así te enamoró Su estilo de voz O su forma de cantar De repente? Porque ahorita Vamos a adentrar A lo que son Las canciones Y tienen canciones Mi querida Bombón Así como bien Controversiales Unas canciones Así como dicen Maldito Maldito Whatsapp Perro amor Si supieras Una llamada Dios mío Nombres controversiales Imagínate Cami cantando Esas canciones Que te diga Perro amor Imagínate Y así en ese bikini Dios mío Eso vende Eso vende Mi querido Diego O que te diga Uy maldito Yo no sé Muchachos Ustedes saben Saben marquetearse Saben vender el producto Mi querido Diego Bien vendido Bien vendido Vimos la foto Y dijimos Perro amor Lo pensamos por esa foto Pero ahora sí Cuéntame ¿Cómo así? ¿Te enamoró por los looks? Hay que ser honesto ¿Te enamoró por los looks? ¿O te enamoró por la forma como cantan? La verdad La verdad Bueno La presencia Apenas la vi Digamos Nos llamó la atención Una muy linda mujer Una linda chica Y después Bueno También hicimos Cantamos dos o tres temas juntos Ese día que nos juntamos Hicimos unos karaoke Al justo Había una reunión De equipo En ese momento Y la verdad Que tiene una voz Muy linda Muy dulce Y La selección Hicimos junto Con los productores Del equipo de producción Y la verdad Que Cantó un tema de rey Un tema de Nati Natalia Y la verdad Que Excelente Me rompió Ahora sí Te vamos a preguntar A ti Querida amiga ¿Es verdad Lo que dijo? De repente Dijiste No Ese día voy Con un bikini Y con eso Ya les callo La boca No quería decir esto Pero fue así No quería decir eso Hacía frío Para estar con bikini Igual No Igual Sí La verdad Que me cayeron re bien También ellos Es como que Tienen buena onda Entonces eso está bueno También Porque el grupo Es como que Esa parte De ser Buena onda Y buena persona Es como que También me convenció Para Para aceptar La propuesta Perfecto Y ya cuando Llegaste Te dijeron Cántame algo En acapella Te pusiste Un poquito Nerviosa Dijiste Wow Van a decir Que soy Pretty Pero de repente No puedo Cantar bien O ya estabas Preparando algo Diciendo Si de repente Canto la canción De los pollitos Es así Con eso No hay ningún problema Que diga Los pollitos Dicen Y al final Dijiste Con esa canción Ya los hipnotizo En realidad Ya hago canto Hace bastante Estudio canto Estudié Comedia musical También Fui a una escuela Música No es que tampoco Es que ahora arranqué Este año Empecé como más Profesional El tema del canto Y bueno La verdad que en realidad Les mostré También un par de videos Además de De hacerlo Yo en Instagram También tengo Y en Facebook Tengo un par de videos Que subí También este año Que bueno Que me estoy animando Un poco más A las cámaras Que es algo Que lo tenía ahí Como pendiente Y bueno Les mostré La canción Que me gusta mucho Es la de Corre corazón No sé si Sabe cuál es Por favor Ya estás Como dicen Poniéndote la soga Al cuello Ya la Bombón Me mandó por escrito Dile que si así Es como ve Ya a ver Puede cantar un poquito Tú sabes Cómo son las mujeres Dios mío Bombón Por favor No seas celosa Las dos son hermosas No No digas Mentira No es que sea tóxica No es que sea tóxica Mi querida Pero Te podrías Exacto Exacto De repente Nos podrías Cantar un pedacito De alguna canción De repente No para hacerte Quedar mal Pero de repente Alguna cancioncita Que de repente Se te venga a la mente Alguna que tengas Preparada Como dicen Como para chequear El producto ¿Me entiendes? Chequear el producto Bueno Nunca hice un vivo así Cantando Así que No sé qué va a salir De esto No tiene No tiene que ser Ninguna canción Del grupo Pero puede ser Una canción Romántica Una canción De repente De Justin Bieber Una canción De algún artista Argentino Que te guste Andrea Bocelli Y de repente Yo no sé De alguna canción De Topo Gillo Que te encante De Chapulín Colorado Alguna cancioncita De repente Un pedacito Nomás como para Escuchar esa bonita voz Que tienes Bueno A ver Bueno Es canto Esa es la de Corre Corazón A ver De Justin Acapella Bueno Empiezo Me miras Diferente Te abrazas Y no siento Tu calor Te digo Lo que siento Me interrumpes Y terminas La oración Siempre tienes La razón Y reto Y reto De siempre Los mismos Trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre 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 Corazón Los dos Siempre Estén Más Veloz Toma Lo que Quieres Pero Vete Ya Mis Lágrimas Jamás Te voy a dar Así que Corre Como siempre No Mires atrás Lo has hecho Ya Y la verdad Me da igual Perfecto Si mañana Sacamos Un programa De la voz Ya sacaremos A quien llamar Por seguro Que si Wow Mi querido Diego Felicitaciones Ahí tienes Como dicen Una muy buena Contratación Una muy buena Integrante Del grupo Y ahora si Nos vamos a ir Rápidamente A lo que es Su nueva producción musical Porque ustedes se Autodenominan Los originales De la música Auténtica Del reggaetón Argentino Como así A ver De donde sale Esa frasecita La frase La vieja escuela Del reggaetón Argentina Acá en Argentina Como comentaba Hoy No hay una banda Que marque El estilo Del reggaetón Como lo hacían Los de antes Un poco lo que Hablaba hoy El Entrevistado Anterior Bueno Puerto Rico Hay mucho más Reggaetón Que en Argentina Acá está muy fuerte La cumbia Hay distintos géneros Pero el reggaetón De la vieja escuela No hay una banda Que marque ese estilo Y nosotros Cuando hicimos Este proyecto Tomamos Esa Digamos Esa ventanita Que quedaba Que estaba libre Que nadie lo hacía La tomamos nosotros Y nos identificamos Por ese nombre Porque hacemos Un reggaetón sano Y tomándonos Ejemplo Vico Si Don Omar Tenemos Coven Inclusive Don Omar Que todavía No lo lanzamos En YouTube Tenemos un tema De Marco Antonio Si no Si no Te hubiera sido Que va a salir Dentro de poco Que está hecho Al reggaetón Un temón Perfecto Perfecto Somina Para que Para que veas Mi querida Bombón Y aún así Vamos a escuchar Rápidamente Una de sus Producciones Musicales De la D Y la S Disfruten Mi gente linda Directamente Desde Argentina Los muchachos De la D Y la S En vivo Con nosotros Disfrutando De su más reciente Producción musical Maldito La D La D La D La D Hoy Hoy me desperté Solo en mi cama Sin saber por qué Aquí Diz mi Hoy Hoy me desperté Solo en mi cama Y sin saber por qué Me crucé Con su amiga Ella me dijo Que yo no tenía Y sé Que no será fácil Que encuentres A ti como yo Mira en mi teléfono El mensaje decía Que sigo la tuya Que yo sigo la mía Mira en mi teléfono El mensaje decía Que sigo la tuya Que yo sigo la mía Hoy Su amiga Es mi amiga Y algo más que vos Hoy Su amiga Es mi amiga Y algo más que vos Mira en mi teléfono El mensaje decía Que sigo la tuya Que yo sigo la mía Mira en mi teléfono El mensaje decía Que sigo la chucha Que yo sigo la mía Maldito Whatsapp No la de y la de Se Perfecto De donde sale el nombre de la canción Maldito Whatsapp Dios mío Un tema controversial ahora Porque todas las muchachitas Están prendidas en el Whatsapp En el Instagram Y a mí se me hace que se terminó enojando Cuando le pusiste el título de esa canción A nuestra querida invitada también ¿En qué dijiste? Oye te la estás metiendo conmigo Che Bueno Maldito Maldito Whatsapp Salió un poco de Digamos De un Una letra De un momento Digamos De mi vida Una pelea con una expareja Y Y es como que Hoy en día No se perdió Esto de decir Levanta el teléfono Y tengo que romper el miedo Y hablar Hoy el Whatsapp Digamos Te decís todo lo peor Te lo podés decir por Whatsapp Y perdés el miedo Porque no te ves ¿No? Y de alguna manera Maldito Whatsapp Identificando esa situación Que pasé en ese momento Que era una discusión por Whatsapp Inclusive Este tema El viernes que viene A las 8 de la noche Ya que está lo adelanto Sale el video Oficial en Youtube Perfecto Mi querida Mica Si tú vas a terminar una relación ¿Se lo dices en persona? ¿O se lo dices por Whatsapp? No, sí En persona En persona Hay que ser el aliento Muy bien Imagínate Yo pensé que se lo decías Por Whatsapp Con tanta tecnología De las muchachas Ahora son tan así Tan liberales Te lo mandan así Por Whatsapp Y después te bloquean Crudo Crudo No, pero en realidad Es en persona Así se habla Y se expresa De la mejor manera No, pero ¿Qué pasa? No, pero ¿Qué pasa? No, pero ¿Qué pasa? No, porque aunque sea Terminar bien la relación Dice yo Mica ¿Pero qué pasa? Si se te termina convenciendo De repente son de esos tóxicos Tú le dices Amiga mía El día de hoy Me he convencido Que voy a romper Con este muchacho Estás al frente de él Y el hombre Termina de manipular Un poquito La situación Y después regresas Donde la amiga Le dice No, rompí con él Pero ya regresamos Otra vez No, no Bueno, en ese caso Sí, si sabés Que vas a ser débil Adelante de él Otra no te va a quedar Que mandarle un mensajito Y decirle Voy a estar lista Si terminó Perfecto Tú eres Tú eres De las mujeres Que cuando tienen Algo determinado Como dicen Hacen caso O eres fiel A tus principios O de repente Son de las que No les puede decir Que no Porque si no Mi querido Diego Vamos a tener Que mantenerla soltero Si no, imagínate Un quilombo No, en realidad Sí, yo Es como que Si tomo una decisión Ya está tomada Es Por más que te puedan Insistir 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 Es como que Ya está Cuando Yo creo que igual Pasa en general Cuando una persona Hace un clic En terminar Alguna relación Es como muy difícil De volver Pero bueno Tiene que llegar Ese momento De realmente Hacer un clic Y decir Yo no quiero más esto Perfecto Y ahora por lo que Estamos mirando Y dijiste Que te gusta Hacer cuadros Que te gusta Que eres un poquito Artística ¿Eres de las De las muchachitas O de las mujeres De las mujeres Romanticonas Románticas Te enamora rápido De repente Son de esas difíciles Si al final Uno no les No les compra Un Ferrari No se terminan Enamorando de uno Cuéntame En la balanza ¿Cuál de las dos eres? No No en realidad Es como que Tenés que tener Las características De esa persona Que vos quieras Que tengas Como en claro Es un poco Más o menos De lo que Lo que pienso Amiga Pero no me terminaste Diciendo Imagínate Si hay Un muchachito Anotando Anotando Con lápiz y papel No le dijiste No me gustan Altos Fornichú Con músculos De repente Sin nalga Con nalga Gorditos Flaquitos Dijiste No es que me gusta Tener un hombre Que me trate bien Y que sea Que sea Un marido Para futuro Amiga No me dijiste Nada Por favor ¿Cuáles son Los gustos? Bueno De gustos Sí Me gustaría Que Que tenga Dos ojos Un ojo Cuatro Cuatro brazos Y de repente A ver Amiga Diego Quiere Diego Quiere saber Que tenga Dos brazos Dos piernas Que sea Perfecto Que le guste Eso sí Porque a mí también Me gusta entrenar Para mí es importante El tema de la salud Que coma Que se alimente Saludable Que tenga buenos Hábitos Que bueno Que sea cariñoso Que sea atento Bastante jodida Bastante jodida Por eso no tengo No por favor No está pidiendo Nada Nada de lo normal No está No está Diciendo Que tenga Hartos números En su cuenta Bancaria Que tenga Cinco carros No está pidiendo De que De que De que Le compre Un viaje Bombón Tú que sabes Un viaje afuera Que la lleve A París Pero no ha terminado Ella de decir Es que ¿Por qué Por qué La interrumpen? Diego Ese es el problema De los hombres Las interrumpimos Por eso al final Nunca nos terminamos Nunca nos terminamos De casar Por favor Mi querida Mica Prosigue ¿Qué más ¿Qué más te gusta? A ver No, bueno Que sea atento Que sea cariñoso Que sí le guste hacer Ejercicio En pareja Si viene con todos Esos regalos Que acabas de nombrar Buenísimo Pero no hace falta Como si Tiene condición Que te lleve Que te lleve Hacer camping Sin el GPS O si se terminan Perdiendo Se terminan perdiendo Que sea aventurero No, no En realidad Me gusta Me gusta tener Salidas en pareja Puede ser, no sé A comer O a una plaza A tomar mate O sea De un extremo al otro Pero Como hacer actividades Con tu pareja Estar tiempo con esa persona Bueno Que esa persona pregunte O sea Le interese Cómo estás todo el tiempo No algo tóxico Sino en el sentido De Como que demuestre Que esté interesado Que le interesa Si estás bien, mal Ese tipo de cosas Que sea atento Que sea compañero O que tengan confianza O sea Que haya confianza En la relación Una lista amplia Tengo Perfecto Mi querido Diego Nuestra Nuestra querida Invitada Tiene un Tiene 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 unos valores altos Imagínate Bien, bien Muy bien Imagínate Amiga Ya con eso Ya me hiciste Escorrer un montón De muchachos Bueno Muchachos Es Es bien Exigente Pero no está pidiendo Nada de fuera De lo normal Una muchacha Que le gusta tomar El mate Oye La bombón También te cuento Que entre nos También toma su mate Nuestra bombón Es de Uruguay Uruguaya Ay, qué lindo Pero es difícil Encontrar un hombre así Si tú encuentras Me avisas Vamos a empezar A pedir las características Ya nos están Imagínate Diego Ya somos dos contra dos Nos están tirando La pelotita Nosotros Imagínate Vamos a tener Que empezar a defender Yo quiero una Con un buen carro Me mantengo Acuérdate que A las mujeres Le gustan los mayores O no Creo que depende La edad Igual eso O sea Depende también Yo creo que Llega una edad Que a las mujeres Le gustan también Los más chicos No sé Tipo Amiga Amiga Ya me estás asustando ¿A ti te gustan Los mayores Que tengan La misma edad O los menores Porque ya si Te gustan los menores Amiga Acá en Canadá Acá en Canadá Las llamamos Las cougars A mí me gustan La oremidad Para arriba No Más chicos No me gustan Claro De niñera Imagínate Uno trabaja De niñera Y para casarse Para ser niñera Ya es mucho Perfecto Ahora sí muchachos Ya sabemos Wow Que no es exigente Pero bueno Nos vamos a ir Con la siguiente canción Porque yo quiero Preguntarles ¿Quién puso El título A esta canción? Perro amor Dios mío Perro amor Acá Perro Perro Y lloras por amor, y por un tonto amor, que te ha hecho sufrir sin derecho a ser feliz. Y lloras por amor, y por un tonto amor, que te ha hecho sufrir sin derecho a ser feliz. Y no debes olvidar las promesas de creos, y el hijo está siempre, y un día se fue por otro amor. Y se olvidó de ti, y un día se fue, y se olvidó de ti. Pasaron diez años, cuando lo volví a ver, él me quiso hablar, pero dije que no. Tu perra yo no soy, soy mejor que vos, y ni tengo otro amor. Tu perra yo no soy, tu perra yo no soy. Muchachos, felicitaciones, yo quiero, yo quiero escuchar, yo quiero escuchar esa frasecita, tu perra yo no soy. Por favor, a ver, amiga mía, esa frasecita viene de ti, porque esa, esa vocecita yo la conozco, esa vocecita yo la conozco. Repítelo, por favor, amiga, dile, a ver, a ver, quiero escuchar, con confianza, muchachos, un segundito, solamente para, para, hay que aprovechar y mandar un saludito para mi querido Jorjito Alfredo de Radio Jazz de Argentina, que también los está mirando. Y ahora sí, amiga mía, yo quiero escuchar esa frasecita, si a esos muchachos, si a un muchachito que no te, que no te está tratando bien, ¿qué le dices? A ver. O repito la. Tu perra yo no soy. Más fuerte, amiga, un poquito más fuerte, a ver, otra vez, otra vez, a ver, dentro del ritmo, ¿cómo? Uno, dos y tres, a ver. Tu perra yo no soy. Ay, 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 muchachos, Dios mío, yo ya quisiera que me, que me digan. Escucharon, ¿verdad? Yo ya quisiera que me repitan esa palabra treinta y cinco veces, Dios mío, una voz sensual tiene, mi querida. ¡Uh! Dios mío, ¿dónde, dónde está el agua, Dios mío? ¿Qué, qué está pasando el día en el estudio, el día de hoy? Hasta tengo que tomar agua. El día de hoy, amiga mía, me has hecho perder un montón de peso, Dios mío, eso, esto es increíble. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir, ¿quién fue el que vino con el título de esta canción? Porque un título un poquito controversial, porque imagínate que lo que diga nuestro querido Diego, que él venga con el nombre tu perra yo no soy, como que, hermano, saldría algo raro acá, pero ya que lo dice ella, suena un poquito así más sensual. Sensual. Da igual. Pero cuéntame, ¿quién vino, quién fue el de la idea de sacar esta canción? ¿La puedo decir? Tu perra yo no soy. Bueno, ella lo dice un poquito más bonito que yo. ¿Cómo así viniste con el título de la canción? Bueno, el título de la canción primero se iba a llamar... Tu amiga yo no soy. No, algo iba por ahí, te digo, no me acuerdo bien, pero iba por ahí. Y estábamos con Seba en ese momento y dijimos, tiene que tener, porque está hablando de una separación, la letra habla de una pareja que se separa, se ven después de diez años, él quiere volver con ella y ella le dice, no, yo no quiero saber nada, como que sea. Y para darle más fuerza dijimos, tu perra, que diga, tu perra yo no soy, o sea, no soy más nada tuyo. Amiga mía, ¿y por qué no pusieron con el nombre de la gata? Tu gata yo no soy, ¿no? Podría ser también. Se va a venir después de algún tema, un tema que se llama La gata yo no soy. Buena, buena, me he visto el balbún y como balbún y viste en perra sola. Claro, tenemos material para marquetear con nuestra querida amiga. Ahora sí, nos vamos a venir con la siguiente canción, Si supieras, que también me la han estado pidiendo y para que la gente linda disfrute también. Si supieras, que me gustas tanto, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca, que no me basta con ser su amigo, para mí es un castigo, ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas, y diré quién las frena. Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, tocándome la puerta. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla. No sabes cómo te pienso, 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 esto es algo tan intenso, trato de esconder todos mis deseos, cuando te veo. Eres mi primer pensamiento del día, a mi limbo que a viejo le encontré melodía. Tengo mis secretos, cambiaré un libreto, porque te quiero amar a tiempo completo. Loco, loco, enamorado de ti, sueño con el día que me puedas decir. Que me quieres, aún me amas. Hice todo para olvidarme de ti, peleé con mi mente y no lo conseguí. Algo tienes que me llama. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla. Es lindísima canción, mi querido Dieguito. No me digas que te inspiraste en esta canción, en mi querida Mica. A mí se me hace que la miró y dijo, Dios mío, dame lápiz y papel que voy a componer la canción. Dijo, me gusta tu boca, tus ojos. Tú pusiste la foto de ella y salió esa canción, por seguro. La verdad que vi esa foto y me enloquecí. Me enloquecí. Ahora sí, la pregunta del millón. Estábamos bromeando, pero ahora sí, ¿cómo salió esta canción? Está muy bonita. Me encanta esta canción. ¿Quién la compuso o la sacaste de alguna otra canción? ¿Y cómo así decidiste exponer las voces en esta canción? Bueno, este tema en realidad es un cover de Daddy Yankee con Wizzy Chandel. La versión original, digamos, es muy conocida. Tomamos la base de ese tema y le dimos nuestra impronta, nuestro estilo. La verdad que es un temón. Un temón tiene muchos años, ya tiene seis años, más o menos cinco años que está en YouTube, la versión original. Y las voces y todo, fuimos acomodando las voces en el estudio con Tomás y con Mika y le fuimos dando un toque distinto, ¿no? Si bien el tema original es de Daddy Yankee, vos escuchás las dos versiones y la versión nuestra vas a ver que es muy parecida a lo que hacemos a los temas de nuestra autoría. Es muy similar. Mantenemos una línea siempre. Perfecto, ahora le vamos a preguntar, Mika, cuando hicieron esta canción dijiste, Dios mío, qué bella que soy, que hasta se inspiran en mí para sacar una canción. ¡Sincérate, mi querida Mika, sincerate! No, no, para nada. Esta canción estaba muy buena porque estamos buscando también covers como para empezar a hacer, que la gente es lo más común que escucha. Y nada, este tema estaba muy bueno y era una, tenía la línea que nosotros veníamos cantando, así que bueno, la elegimos para hacerla. Perfecto. Oiga, muchachos, cuando puse la canción Tu perra, yo no soy, a mí se me hace que terminamos despertando a Fido ahí por ahí. Sí, porque ahora estamos escuchando que un perrito está ladrando. No, no, se escucha, sí. Imagínate, lo despertamos cuando, cuando Mika dijo, tu perra, yo no soy, y el perrito dijo, me está llamando, ahora, ahora la voy a hacer quedar mal. Ahora sí, muchachos, nos vamos a ir con otra canción que tienen una llamada, otra canción también, para que la gente linda disfruten, entrevisten vivo con los muchachos de la D y la S desde Argentina, para todos ustedes. Ya no contestas ni una llamada de mí, ni un mensaje que te envié a ti. No sé qué pasa, qué está sucediéndote, por eso yo estoy amándote. Mi amor, qué está pasando, por favor, contesta, qué es lo que tienes ya, dime mi princesa. Me duele que no respondas, necesito hablar contigo, te pongo mi llamada, por favor, yo te lo pido. O dime acaso tú me has dejado de amar, por más que llamo, llamo, ya no quieres contestar. Ya casi dos semanas y no quieres hablar, ni siquiera ya contesta, no un mensaje de WhatsApp. Y no sé nada de ti, ya no me quiero a mí, no sé qué está pasando, no puedes estar así. Necesito que me digas por qué estás así, tan cortante y distraída, tú estás hacia mí. Quiero que me digas por qué eres diferente, ya no puedo sacarte de mi corazón y mente. Hemos tenido diferencias y hubo discusiones, por eso no importa, porque quiero a montones. Creo que no es justo que me haga ser esto, quiero una explicación, yo me lo merezco, por favor, amor. Necesitamos hablar y tú estás sin contestar. Ya no responde, ninguna llamada de mí, ninguna mensaje que yo te envíe a ti. No sé qué onda, sé tu mirada de mí. Claro que sí, muchachos, directamente desde Argentina, los muchachos de la D y la S. Muchachos, felicitaciones el día de hoy. Y bueno, los queremos agradecer por su tiempo valioso, por haber compartido con nosotros el programa de la Noche Urbana. Bombón, yo sé que tú les quieres decir algo. No, estaba escuchando una canción, la canción está hermosísima, pero mira, estaban preguntando por Diego, porque le preguntaste a Diego, el hombre que le gustaba, y están preguntando acerca de él. ¿Qué clase de mujer le gusta a él? Y lo contesto a los mensajes de la gente. Espero que no es justo que le hayas preguntado a ella. Espero que no sea casado o tenga novia, porque si no vamos a mirar el sartenazo en vivo, Dios mío. O el perro que se le tiene encima. El perro le va a terminar mordiéndole todos los pantalones. Sincérate, hermano, sincérate. Me gusta Bombón. Buena, Bombón, te pasaste, che, te pasaste, Bombón. No, bueno, estoy soltero, hace muy poco tiempo, seis meses que estoy soltero, y... No llores, no llores. Me gusta la mujer, la mujer sincera, digamos, compañera, un poco el estereotipo que Mika comentaba, ¿no? No soy materialista para nada, no me interesa lo material. Me gusta vivir el momento, y creo que lo que te llevas de acá son los momentos, y buscar una compañera de vida, ¿no? Que le gusta lo que hago también, porque es muy difícil en la música, a veces que la mujer entienda que vos tenés que salir a tocar la noche, que tenés que ir a un show, que es lo que puede, es muy difícil. Amigo mío, por si las dudas, también no te gusta hacer ejercicio, no te gusta de repente... Tomar el mate. Tomar el mate. En el parque. Yo no sé, a mí se me hace que de repente estamos haciendo un matchmaker. Un matchmaker. Porque si ya le pasó a los muchachos de RBD, que al final se terminaron enamorando entre los muchachos del grupo, ¿por qué no le puede pasar a la DS de Argentina, Dios mío? Ay, 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 qué malos que somos. Lo pusiste a colorar. Ay, Dios mío, acá va a haber, acá va a haber conflicto, si, si nuestra querida Mica tiene un novio, el novio va a decir, amiga mía, a partir de hoy día, ya no vas más al grupo. No, no, estoy soltera, iguales. Ay, 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 que viva, que viva el amor. Oye, voy a tener que poner la canción, espérense, de repente con esta canción se enamoran. ¿Dónde hay una canción de Palito Ortega, Dios mío? Palito Ortega. La felicidad. Espérate, espérate, Bombón, sigue hablando, de repente, ¿qué hacemos? ¿El match? Y Diego, ¿te gusta el mate también? ¿Tomás mate? Me encanta el mate, me encanta el tereré, el mate frío, caliente. Me levanto toda la mañana temprano antes de ir a trabajar y me tomo una paga de mate solo. Mira, mira, la canción. ¡Declárate, amigo, declárate! ¡Declárate, amigo, dale! ¡Cantamos! ¡La felicidad! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, hace cantar! ¡Nos van a dar chicharón, directo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jugar con fuego! Dios mío, mi querida Bombón, creo que este ha sido un inicio de una amistad muy bonita. ¡Ay, mi querida Mica, estamos jugando con fuego! ¡Con fuego ya para la próxima, cuando los invitemos, van a decir, no, por tu culpa, se me declaró! ¡Y yo que me creía soltera, Dios mío! Ya para la próxima, para la próxima que los entrevistemos, nos va a mostrar su anillo, me dice, por tu culpa, mira, se me declaró después de cuánto tanto tiempo. Hasta el perro, apuesto que si le ponemos, le ponemos el micrófono al perro, el perro va a decir, es tu oportunidad, Dieguito, ¡declárate! El perro que está hablando es mío, y mi perro es celoso, así que no creo. ¡Ay, ay, ay! ¡No importa, amigo! ¡No importa! Al perro le gusta el hot dog, perros calientes y ya lo compras al perro. Bueno, no vamos a ser tan exigentes, pero como dicen, donde de repente, quién sabe, si durante los conciertos, de repente te toca una gira promocional por varios países, y ella en un momento se siente sola, y de repente necesita un chocolate. Y trae al perro. Y necesita a alguien que le compre flores. ¡No te preocupes, mi querido Beto! Ya te va a llegar el día, hermano, ya te llega el día, tranquilo, tú con confianza. Acuerda que a ella le gusta a los muchachos que hagan ejercicio, eso ya de una. Cuando la mires, te pones... Ya cuando la mires, te pones a hacer así como... Hace ejercicio. Hace ejercicio, mira, que estoy duro, che, mira. Y vas a ver que ya con eso a mí se me hace... A mí se me hace... Ya cuando la mires, no te comes una hamburguesa, te comes un shake. Para que diga, mira, que estoy duro acá, con fuerza. Hermano, yo creo que de acá, como dicen, tantas veces el agua va a la roca que termina rompiéndola. Sería buen compañero de salida, Gilles. Ay, 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 mira, mira, está, y como dicen, ya le estás tirando el anzuelo. Ay, mi querida, mi querida Mica, ¿qué tienes que decir? No me vas a decir, lo voy a pensar. No, le faltan más, o sea, tips. No comes al lugar, lo digo, así que... Pero mira, eh. Ay, Diego. Diego. Ayer hablamos, me dice, ¿vos vas al gimnasio? No, no me gusta, Le. Amigo mío, a mí se me hace que de repente, acuérdate que ella está solo, ella está sola, y de repente uno plus uno hacen dos. Hagamos la matemática, de repente, mi querida Bombón, ya de acá, después a la próxima entrevista, ya no va a ser la D y la S, va a ser D and S. D and S. Va a ser Diego, Diego and M, le van a sacar la S y le van a poner D and M, va a ser Diego y Mica. Perfecto, bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado bromeando con nosotros. Saben que estamos bromeando. Claro que sí, no creo que se la hayan tomado en serio, de repente va a terminar la entrevista y le va a decir, no, que tú ya me declaraste en vivo y mi papá me estaba escuchando. Mira, tengo el perro de testigo. Ves, tu perro, tú le vas a decir, tu perro yo no soy, y ella va a decir, che, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Bueno, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias, Bombón. ¿Alguna palabrita que tengas ya para despedir a nuestros invitados del día de hoy? Bueno, chicos, muchísimas gracias por la gran oportunidad que nos dieron, y bueno, felicitaciones, pues los dos son bien guapos, tú eres muy guapo, Diego, y ella es hermosísima, y mira, no es por nada, es una bonita pareja, también como cantante, pero también como lo personal, eso es lo que vemos. Tienen química, y aparte recuerda que no todo tiene que ser, todo nace. O sea, lo puedes, Mica, lo puedes decir que va a llevar al gimnasio. Lo llevas al gimnasio, vas al gimnasio y ahí lo ayudas. Poneme de hamburguesa, unos choripanes. Cortamos los choripanes y vamos a la ensalada, dile. Bueno, muchísimas gracias, chicos de corazón, les deseamos muchos éxitos, y ya saben lo que necesiten, aquí estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Oye, esperen, muchachos, espérense un ratito, al final no dijeron sus redes sociales. Eso también, exacto, las redes sociales, chicos, nosotras sabemos, pero... Bueno, te comento la mía en particular, y vos si querés decir la tuya y la de la verdad. La mía en particular es 25 de agosto, estoy en Instagram, así como todo con letras, no con números. 25, todo escrito, de agosto. Es mi cumpleaños, por eso. Y, bueno, en Facebook estoy como Micaela Camacho. Bien. Bueno, mi Instagram personal es la de guión bajo que. Después, las redes de la banda es, el Instagram es la de y la s punto flow, con doble al final. Tenemos TikTok, igual, la de y la s punto flow. Después tenemos YouTube, la de y la s. Y el Facebook mío es Beto Duarte. Perfecto. Perfecto, ahora sí, Bombón, te toca, te toca ahora sí despedirte, Bombón. Por favor, el día de hoy, ya te quiere decir, ya de una, por favor, Bombón. No, ya no despedir, mucha suerte, ya saben lo que necesiten. Manden sus canciones, sus nuevas canciones, por supuesto. Cuando hay el anillo, pa' cuándo, nos avisan también, por favor. Un beso muy grande, se me cuidan y ya saben, aquí tienen una familia más desde Toronto, Canadá. Perfecto, bueno, de mi parte, de mi parte, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias. Nos divertimos de comienzo a fin. Tienen muy buena correa para las bromitas. Mica, muchísimas gracias. Mi querido Dieguito, muchísimas gracias. Y ahora sí, ¿alguna otra palabrita que quieran decir para su público? Mica. Bueno, primero, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, a todos los que nos vienen acompañando mucho este tiempo. Un saludo, bueno, a toda mi familia que siempre me acompaña con el tema de la música. A todas mis familiares que me acompañan también con eso. Y nada, a todos los que estén en, los que les guste cantar y con respecto a hacer música, a los que sientan una pasión por eso. Les aconsejo que se animen, que es muy lindo y que, nada, que todo el tiempo que lo puedan hacer, es como que les va a llenar. Si realmente les gusta, que se animen a hacerlo, no importa lo que digan, porque es como una manera de relajarse también. Perfecto, mi querido Diego, escuchaste lo que Mica dijo, si es que me gustas, por favor, atrévete a hacerlo. Bueno, eso fue lo único que yo entendí, dijo, si es que a Diego le gustó, por favor, que se atreva a hacerlo. Buena, Diego, buena. Dieguito, ahora sí, despídete, por favor. Bueno, primero agradecerles a ambos, la pasamos ambos muy bien, excelente programa. Ojalá que en algún momento podamos viajar por aquel lado y visitarlos. Y bueno, a toda la gente que nos sigue, lo que digo siempre es, luchen por sus sueños, por más que se caigan, levanten la cabeza y sigan adelante. Y por lo menos si mañana ya sos grande, tenés que pensar que lo intentaste. Esa es mi filosofía de vida y lo comparto para los chicos que estén escuchando, para aquellas personas que pasaron malos momentos y quieren salir adelante. Muchas gracias, gente. La de la S. Diego, por favor, te olvidaste la palabra final y que te dé un chance, ¿no es cierto? Y Mica, ya que te tengo ahí y estamos frente al público, decídete, amiga, antes de tu cumpleaños. Me metiste en la pérdida, es buena compañera. No importa. Dicen que así uno se conoce, tiene que ser tu mejor amiga antes que sea tu mejor florcita. Bueno, muchachos, los despedimos, ya no queremos forzar esta relación, Dios mío. En la noche van a soñar, va a decir, pero se me declaró cinco veces, será verdad. Lo hice temblar cuando decía mi nombre, Dios mío. Hasta el perro le va a decir a Mica, hasta el perro le va a decir, no, si se le miraba en los ojitos. Bueno, muchachos, se me cuidan, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bye, chicas, se me cuidan. Si supieras que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Perfecto, bueno, mi querida Bombón, ya palabritas finales y ya nos despedimos con esta canción. Ha sido, como siempre, mi querida Bombón, un placer de haber estado contigo en el programa. Y no se olviden, mi gente linda, que el día de mañana nos venimos con lo que es el programa de Frecuencia Deportiva y terminamos con el plato fuerte, el Top 20 de la Semana Urbana. Son tremendos cambios que hay este próximo lunes. Y no se olviden que solamente quedan 30 minutitos más para que se cierren las votaciones para el Top 20 Urbano del día de mañana. Por supuesto, también recuerden que estamos con el programa de las calentitas a las 4 de la tarde. También seguimos con Frecuencia Deportiva y el Top 20 Urbano, como dijo nuestro director. Bueno, mi gente bonita, quiero mandar los últimos saluditos, porque si no podemos decir que no, saludamos. Saludos a Enrique Jiménez, saludos. Muchísimas gracias por ver, compartir el programa y estar conectado. Mi gran amiga y Sabrina, muy buenas noches. Gracias por tus bonitos mensajes. Para Dori Valdivia, besos Doris. Para Renato Luis Reyes, para Víctor. Gracias, gracias, gracias. Y a todos los que se conectaron esta noche en la Noche Urbana de Frecuencia 5 FM. Gracias a nuestra gente de Instagram. Bendiciones a todos ustedes. Y gracias por estar conectados. Estamos en vivo y en directo aquí desde Toronto con la edad. Por supuesto, en la Noche Urbana de Frecuencia 5 FM. Un besito muy grande de parte del Bombón Urbano. Se me cuidan, bendiciones y luchen por lo que ustedes quieran. Un beso muy grande. Se me cuida, mi gente. Perfecto. Bueno, se me cuidan. Muchísimas, muchísimas gracias que ya nos van a cortar. Nos despedimos. Bye, bye. Cuídense. Bye, bye. Mi gente de Instagram. Se me cuidan. No me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo. Para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará. Pero llegan las ganas. Bye, bye. Mi gente de Instagram. Se me cuidan. Se supone que no respondiera. Se aparece el deseo. Tocándome a la puerta. Pero el color de sus ojos. Su pelo. Su cara. Esa mujer lo tiene. Bye, bye. Se me cuidan, mi gente bonita. El color de sus ojos. Su pelo. Su cara. Esa mujer lo tiene. Todo. Como la fuerza. Esa mujer lo tiene. No sabes cómo te pienso. Pienso, pienso. Este es el local. Bye, bye.